Hola, acá estamos otra vez con las frases matadoras y la de hoy es, apunta también directo al corazón. Dios no es un Dios de primeros auxilios, Dios es un Dios de cirugía mayor. Dios no es un Dios de primeros auxilios, Él es un Dios de cirugía mayor. No es tiempo de fingir, es tiempo de sanar. Siempre he comparado a mucha gente como con algunos autos, de esos que uno ve por la calle en nuestros países, que están vuelto nada, chocados por atrás, rayados por los costados, hundido el capó, el techo, poposeado por pájaros, esos autos que uno dice, ¿cómo es que andan? Y uno le ve el motor y anda todo amarrado con alambre, pero ahí sigue funcionando, hasta que le den el golpe final y chau, y después el arreglo sea carísimo o ya no sirva para nada. Y uno dice, bueno, un auto está bien, o bueno, uno se lo aguanta, pero en la vida no es así. En la vida no es así, en la vida no puedes andar amarrado con un alambre, porque cuesta muy caro todo esto de arreglar, no puedes seguir así, no es el plan de Dios que funcione de esa manera. Su plan tampoco es ponerte un vendaje, taparte la herida y que siga funcionando. Entonces el plan de Dios es sanar, el plan de Dios es que funcione bien, o sea, no puedes andar, como dicen por allí, al buen tiempo o al mal tiempo buena cara. No, 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 en la vida no funciona así, en la vida funciona de otra manera. Entonces Dios es un Dios de cirugía mayor, Él quiere meterse, Él necesita entrar en tu corazón, necesita sanarte, para eso necesitas confrontar tu dolor, necesitas confrontar la amargura, necesitas confrontar las heridas y permitir que Él te sane. Lo primero que tenés que entender y aceptar es que Dios quiere sanarte. Lo segundo es que Dios puede hacerlo. Y lo tercero es que se lo tenés que permitir, tenés que permitirle a Dios que lo haga, no podés fingir. Las personas que fingen no sanan, o sea, aparentan pero no, entonces viven una doble vida. Están bien por fuera, ponen una sonrisa por fuera, pero por dentro están destruidos, viven una cosa totalmente diferente en sus casas, tenés que involucrar el perdón. Yo sé que no es fácil, pero es espectacular, perdonar es espectacular, ¿sí? Entonces no es hora de fingir, es hora de sanar de verdad. O sea, fingir de que no hay dolor, de que no hay heridas, cuando sí las hay, yo creo que es una de las cosas más duras que hay porque lleva a las personas a vivir mentiras, a vivir una vida que es una mentira. Porque vas a vivir con ataduras ocultas, con ataduras internas, vas a vivir como una destrucción por dentro, que en algún momento se va a manifestar con toda su fuerza afuera. Permitime que te dé algunas razones clarísimas e importantes, como para que entiendas de que necesitas sanar y que solo Dios puede hacerlo. Mira, las heridas, las heridas duelen, ¿sí? Las heridas que más amamos, esas son las heridas. Porque vienes a otra persona y te dicen lo mismo y no la conoces, no te importa. Pero las heridas bravas, esas que duelen, son causadas por la gente que está cerca de uno, que son las que más le duelen a uno, las que más nos aman a uno, ¿sí? Dos, las heridas te atan, te incapacitan. O sea, te privan recibir amor y te privan dar amor. Es impresionante este problema. Es triste no poder amar y mucho más no poder dar amor, ¿sí? Las heridas te estancan. Las heridas estancan a las personas, ¿sí? Inmediatamente todo se paraliza, el crecimiento de una persona en todas las áreas se paraliza absolutamente. Entonces es importante que desates el crecimiento. Para eso necesitas sanar. Las heridas nos destruyen. Las heridas destruyen a las personas. ¿Por qué? Porque son el terreno propicio para que el diablo deposite semillas letales dentro del corazón de esa persona, como la resignación, la baja estima, el desapego por la vida y un montón de otras cosas más. Y complican la vida de la gente. Complican porque producen un problema de tres, que yo siempre digo que en las heridas generalmente hay tres personas las que están funcionando. El que causó la herida, el que la tiene y el que la activa. El problema de esas heridas son que explotan contra el que la activó, no contra el que la causó. Entonces hay que sanar. Hay que sanar porque las heridas son causadas por abortos, por violaciones, abusos, decepciones, fracasos, rechazos, traiciones, abandonos, maldiciones, palabras habladas con otras personas. De verdad decime, ¿vos crees que estas cosas que acabo de decir se curan solas o que con un vendaje basta? No, 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 no. Estas cosas no se curan solas. No necesitas primeros auxilios, no necesitas fingir, necesitas sanar. Y para eso necesitas a Dios. Él es el único que puede sanarte de esto. Así que acordate, no es tiempo de fingir, es tiempo de sanar. Necesitas cirugía mayor. Pensalo. Chau.